cómo desactivar el modo hdr inteligente en un iphone 12 pro para ello tenéis que ir a ajustes cuando estamos dentro de ajustes bajaríamos hasta buscar hasta encontrar mejor dicho el apartado de cámara cuando estáis dentro de cámara bajaríamos al final del todo encontraréis hdr inteligente el modo hdr inteligente mezcla en una sola foto las mejores partes de varias exposiciones pulsaríamos y ya estaría desactivado si te ha servido este vídeo te agradecería que me dejaras un like hasta la próxima